bueno ya que estamos aquí en yaun vamos a esquiar así que ya me he puesto la bota y lo esquí y listo para coger tres sillas ok bueno va a ser un vídeo cortito porque realmente estoy cansado cansa mucho esto del esquí bueno os digo que vamos ah yoohoo ¡Suscríbete! 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 ¡Ale, ale, ale! ¡Gracias! 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 Ya se acabo estoy cansado y no puedo seguir bueno la verdad que no me ha gustado mucho ha habido mucha piedra en la pista y también algunos sitios y bastante hielo y eso destabiliza mucho muchísimo lo de la piedra no me esperaba y hay nieve no me lo explico la verdad pero demás bien pero ha sido eso que me ha molestado bastante así que va a pasar tiempo antes de venir aquí ya iré a estas estaciones probando y ya está como siempre comentar dejar un like y si os gusta el vídeo porque no suscribir así que os digo para la semana que viene y que tengáis buena semana chao